¡Ay! ¡Cuántos peluches en el Open Mic! ¡Cuántos peluches! Regresamos al Open Mic, a lofoque.fm, a lofoque.fm para el mundo anterior y con nosotros, no necesita presentación, porque ya lo presentaron desde siempre, con nosotros, ¡Nieñeco! ¡Nieñeco Cocote! ¡Eso! ¡Oh my God! ¡Wow! Me encanta, el guante de velcro más famoso de RD. ¡Ya lo sabes! Recuerdo como ahora, cuando te agarró esa ley en que estoy cuidadosamente. ¡Cáctil! 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 ¡Jajaja! Y yo, ¡Cuidado si me corto, coño! ¡Jajaja! ¡Y cualquiera, irás a él, ey, ey! ¡Nieñeñano! ¡Nieñeñano! ¡Nieñeñano, es literal! ¡Nieñano, es literal! ¡Literal, hermano! Sí, 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 me voy a hacer dreads. ¡Dweets! Para que no carezcan los angos ahí, después yo me pongo el... ¡Dweets! ¡Ah, dreads! ¡Cura, calo, verdad, Ññeñeco! ¡Nieñeco! Los que los niños son cortos. ¡Ah, ok, ok! ¡Nieñeñeco! 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 ¡Nieñeñeco, que eres la verdadera estrella, estábamos esperando por ti del primer bloque, que lo hicimos obligado para que tú salgas en este. ¡Oy, chaceroso! ¡Nieñeco, porque él te pone a ti! Es una exigencia de él. Sí, 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 sí. Hay que entrevistarlo a él primero. ¡Para después salir tú, oye! ¡Yo estoy que lo dejo, que brille! ¡Literoso, sucio! Pero no me diga así, porque estamos en radio, la gente está escuchando. aunque tú estés ahí y te enojes no tengo la culpa de que lo que yo diga cómo te fue navidad cómo te fue navidad y de reyes muy contento en diciembre porque este tigre está contento esa cuenta gracias a tu carisma bendecido gracias a este trilla gracias a mi dios mío cuántas bendiciones gracias a mi papá porque eso está dando algo por cada show cada vez queda algo está dando la mitad yo tengo una productora yo hablé con la esposa yo hablé con la esposa de león que administra la gran compañía esa es otra muy buena gente ella y ella me pidió 220 220 220 que 220 mil pesos 180 en los otros meses pero eso seguro fue un show que tú le cotizaste ella dijo bueno siga y león y con los rosarios bueno cada vez que me da a mí cada vez que yo veo que en esa oficina están peleando con un cliente cotizando que que si ok vienen de ella para acá está bien yo digo está bien autorizado lo ponce lo que están regateando y cuando tú llegas ya hay esos millonarios cuando tú llegas ya que tú encuentras que que tú estás en un camerino junto con los rosarios con chelochá con los rosarios con héctor acosta con héctor acosta con héctor acosta que el vuelo no barato y que va cerrado un miguel y tú te quedas me cubian lo que estaba regateando estos fatales me cubiaron y tú le cobraste seguro 66 mil que sonan así más o menos la élite del país los centros de mesa valen más que tu forma claro yo pensé yo no sé si ustedes han hecho esto pero yo he mandado a bajar centro de mesa en show yo no puedo ver que no veo el público de unos centros de mesa que son monstruosos una planta una planta que tú le coge esta cariño le quiere echar agua yo no sé si un show para jardín botánico a mí una amiga antes de seguir con lo que estaba diciendo una amiga me contrató para un sitio y me dijo ella mira es un negocio nuevo del cuñado mío el esposo mío lo está ayudando somos nosotros tres ayúdame ahí ajá y le dije mi amor pues vamos a darle cuando yo llegué a ese negocio que era en un pueblecito yo dije no pues está bien yo pensé que era un colmado que yo iba yo pensé que yo iba arriba de un freezer a hacer el show cuando llegué allá aquí en Santo Domingo yo no he visto el restaurante más grande que ese el diablo Mr. Grill es un patio alante de eso pero ven acá y yo en un negocio dije que es nuevo ahí había como 300 gente y todos pagaron por mí yo dije el diablo y te dijeron a ti 7 mil me ha pasado y te lo dan como que no te ha hecho tu favor yo me estoy riendo de Ñññeco que mientras le un diablo Ññeco estaba riendo basura de la mesa Ññeco es diablo ¿y qué tú quieres que haga? Ññeco está hablando Ññeco está hablando Ññeco está hablando Ññeñeco barriendo la basura Ññeñeco pero este bloque era contigo ¿verdad? Mila Randy le hizo de que este bloque era contigo Ññeñeco fue yo era yo jajaja la coge ahora al lado de él era yo Ññeñeco mira Ññeñeco te voy a decir una cosa tú deberías pelear más por tu marca porque a ti te están reciclando la ropa de Plaza Sésamo es sobre Telezón de Elmo y Ññeco de quién es esa gorra mira la gorra hay merchandising hay merchandising y esas gorras no son baratas ese no es el monito Quique ni un 10% ese no es el monito Quique ni King Kong que parecía a mí pero no soy yo remángame ahí espérate él tiene ahí ¿qué tú vas a hacer? ¿tiene un tatuaje? deja ver ¿qué tú tienes ahí? ay ahí espérate no no ahí está ahí miren Ññeñeco una marca Ññeñeco como la que le hacen a la vaca el tatuaje está lindo con un tizón pues pero él está cenizo crema para el copo hay que ponerle crema en el bloque pasado Ññeñeco estamos hablando de que León decidió unas vacaciones con su familia para un parque de la canquiña de Texas yaqueroso llamado Sugarland ¿cómo es? Sugarland Texas Sugarland Texas y viene con su show el 3 de febrero la vuelta de Sugarland Exactamente tenemos el show que yo voy a desahogar y voy a decir todo lo que él se el dios está andando en Sugarland Texas pero dan un adelantico ¿qué tú hacías aquí? porque él no te llevó o sea él por lo menos te dejó la maleta full de comida me dejó solo me dejó solo un salami aunque sea y te dejó engavetado ¿cómo te preparó él? no gracias a Dios la neguera estaba bien full full porque en año afuera que después de todo eso el show y tú me dejé la neguera hacía claro estaba bien la nevera pero yo aproveché en que te quedan ahí a la otra casa ¿dónde tú fuiste? la de la cifra para que te den allá la montaña agarrele Disney que se yo le agarre el teléfono que él tiene conmigo abajo en el carro él tiene un otro teléfono ¿cómo? ¿cómo otro Guz? ¿cómo otro Guz? ¿cómo otro Guz? ese de la empresa y eso es una información que se maneja eso de la empresa y la esposa no lo sabe eso de la empresa tu esposa no lo sabía ññeco mira mientras mientras más esta vaina se oye en todo lado miren ññeco ññeco no te está ayudando hasta la esposa de Stalin hasta la esposa de Stalin oye esto él la más tiene que apretar la mano porque ya la tiene adentro o sea que y en un celular de esos barato porque mientras más barato más sucia hay diablo mientras más barato más mujeres malas tú tienes uno joder pero era para yo llamar porque no tiene minutos joder más huella y hielo un iphone 6 loco a dos mil e-mails a dos mil e-mails eso no dan ahí para hablar y ya ¿y a quién llamaste? agarre tiré a todita como quera dice él a todita un mensaje un beso un brocas un brocas el on andé y agarre se agarrecien toalla oh y león tranquila tengo siete no me digas ¿qué? andan conmigo un edito mira eso es una eso es una de gracia de cuero eso entonces goce mucho antes de eso yo no hallaba que hacer y cuya que muñequen con el juguete que fuiste a ver muñecas si en el almacén atrás porque hay un área donde va donde la muñeca en el almacén por eso es que la puerta se llama sensura ¿y no comprate una ñeco? ¿no comprate una? ¿cuál es tu favorito? yo se ¿sabes? cuidan que en saquera trata de blanca la muñeca ¿cuál es tu muñeca favorita de ñeco? ¿de cuáles? de esos que tú fuiste a ver, porque hay muchas diferentes. Hay una muy buena que salieron ahora, no se la analca pero son así, grandecitas le ponen un bobo, entonces como tu tamaño la que chupan bobo entonces yo pensé me imaginé algo, creo que dije, no, no Gineco, esas son las que tú acuestas hicieron los ojos que después levantan un ojo como si fuera un célica y deja uno abajo y uno arriba que dan cambio de luces tú la has visto, así sigue, queda el ojo pegado Gineco así que la deja a ella así que pues teñe una banquera Gineco que así ya he visto un muerto que se le ha despegado un ojo así pues teñe una banquera Gineco que así ya he visto un muerto que se le ha despegado un ojo y se lo ponen con superglue y tú lo ves y dije pero él estaba picando un ojo, eso no era fácil y sube como en la coltina cuando tú la jala ay cógelo bueno, pero si eso fue lo que tú hiciste tú y yo tenemos que hablar seriamente el sucio y después si me dejaste tenemos que hablar seriamente porque conchale yo donde sea yo cabo yo cabo ¿cómo? ¿qué? 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 el asunto de que yo soy la familia con la que él se desahoga? por eso que tú usabas del celular que está guardado chacho yoñeco, pero él te engaña a veces en la parte de donde está la vaina del guía tú ajá, ahí abajo tú haces así ahí tú lo encuentras ¿qué es lo que está pasando? hay un titay para donde el carro y está el celular ahí tú tienes que levantar el guía primero yoñeco, el que es en el mismo carro que uno lo revisa ah, sí, tú no lo puedes sacar ponle el micrófono porque habla directo yoñeco yoñeco hola yoñeco, León y te estás pegando cuernos yoñeco 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 yoñeco, te estás pegando cuernos tú no has encontrado pelusa en su vehículo es pegado es pegado sí, te pido de la cara pido de la cara, sí, sí es una pregunta interesante ¿cómo tú te sientes cuando León y tiene mete otro muñeco? cuando él le mete la mano a otro el otro muñeco bueno, todo de quién tú sabes, porque hay que decir que yo estoy cansado y alto, cansado y alto literal yo ya no tanto yo te que ni siento por ahí yo ya no entro a sola yo mismo yo ya estoy que lo conozco yo me sé todo eso callo yo me lo sé ¿cuál es de los 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 y te ha metido la mano otra gente porque te yo sé que a otra gente sí la mete a la mano pero a tuña y ejecuta la mano otra gente déjame decirte que es una vaina que a mí me puede tú me quieres ver a mí intenta meterlo Sí, sí. Me pasó una vez un programa que no fue a Ñeñeco, fue a Don Chichí. Yo agarré, hice una presentación con los dos personajes, Chichí de este lado, Ñeñeco de este lado, entonces yo iba a hacer una canción con Ñeñeco y le dije cuando yo vaya a hacer la presentación te voy a pasar este para que tú me lo pongas allá donde está aquel bulto. Y yo hago mi show. Bien. Voy y fue. Ahora va a Leon y Soria, va a cantar una canción con Ñeñeco. Bueno, me pongo aquí y dice el tipo, uno que estaba en el canal y me pongo llego, comienza la canción Ñeñeco de tu Ñeñeco de tu ¿Cómo diablos hablaron los dos al mismo tiempo? Ah, fue Miguel. El otro muñeco. El otro. Hasta yo me confundí que ellos diablo y esto. Dos canales. En la canción se le hacen. Está mi fácil. Primero, entre los cuesterios. Con el hierro y todo. Claro, porque se cobramos. El mono. Mono y estéreo. Sí, sí. Si yo con una Coca-Cola fuera soda, estéreo. Mira. Oye, pero comedia. Y sigue, sigue, sigue. Entonces agarro y cuando empiezo a cantar la canción, cuando la canción va como por mitad. Que yo miro hacia ella, que veo al tipo metiendo de la mano al muñeco, y se me hace tomo de que huevo, 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 huevo. ¡No! Para de la canción. Claro, como cuando tú le presto un guante a una gente que de una vez le mete la mano. Uy, ¿por qué, hermano? O sea, yo te voy a... Tuviste que hacer terapia con el chichi. Terapia de pareja. Cuando sacamos del aire, le voy a buscar el videíto para que tú me veas la cara a mí, yo haciendo así, con los ojos así. ¡Fuey, tanto! Cantando y diciendo... ¿A qué le iban a meter la mano al tigre? Así mismo. Al tigre le iban a hacer la don chichi. No, esa vaina de duele. Pero conmigo tú no harías así. No, lo que eso fue con don chichi, porque era nuevo cuando eso. Ya yo a ti no permito ni siquiera que te topen. Tú no dirás que nadie le mete la mano al tigreco. ¡Qué lindo, el lindo! Si alguien le metiera la mano al tigreco, ¿qué tú le harías? No, no, porque él tiene que dar la orden. Ok. Orden e instrucciones. Hay una forma de meter en la mano. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es de una relación poliamorosa con consentimiento. Hay gente que le metiera la mano a un tigreco. No queda de que va... Y tú te quedas... 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 No, 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 en la cara calante. Cara, alante. Sí, claro, porque le tiene lo debo en el cerebro. Exacto. En este lo debo en los ojos. No, en la boca. Allante. Cara, hacia adelante. ¿Verdad? No, en el peininton hacia adelante, la cabeza hacia atrás, hecho erguido. ¿Está entendiendo? Sí, perfectamente. ¿No te vayas a que tenga la mano? Sí. ¿Me quieren esta la mano ahora? No. Ey, yo estoy bien. Y no hay manos que son como grandes. ¿A qué tú hueles? ¿A ti te lavan? A mono. ¿No? Están aquí también dicen un bajón o no. Un bajón o no. Eso te lo tienes. A estos años, la única mano que entra por ahí es la de él. Ñeña, que te iba a preguntar... Yo le doy gracia a Dios que apareció el COVID. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante creo que le empezó a echarse gáin en la mano antes de él. Era un sucio. Ahí ya yo tenía... Ya me hicieron una limpieza gástrica ya. Tú tenías cota por dentro. Muchacho, sacaba esa mano sudadita de por ahí. Después de lío tiene un hume para sol. Ñeña, a veces no te arruña con cutícula y vaina con cutícula. Que no se corta la suña bien y tú ya le mataron. Oye, que te puedes comer. Y de repente te estoy saboreando un odorito. Al revés. Ñeña, ¿y cuál le ha sido el olor más extraño que tú le ha sentido a la mano? ¿El qué? El olor más extraño. Bueno. ¿Sabes que una vez saliendo de... Saliendo de dónde? Saliendo de dónde. ¿Rum? Ah, la conocen. ¿Qué es? ¿Rum? ¿Te va a ser en el 12? ¿Te vas a ir a dónde? Yo no sé de qué está hablando. ¿No sabes lo que es? Ah, que recuerda que van al B&B y los ricos. RUM? Y adentro igual. RUM? RUM? Ya. Ya se. Caiste. Ya se. Allá en el... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Allá en... Sí, 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 sí. Allá en toda la casa. Tienen una puerta de la de luz. Ah, pero no para el mismo objetivo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No meten ni el carro. lo que hacen es que lo usan y que detalle el pase vaina seguro porque tú no tienes visa ni pasaporte no no sabes que yo fui a buscar y se la dieron a mí también lo que hace que yo no quiero estar viajando cada rato y solo pero no no quiero de nada cultura atención todos los altistas si te han hecho algo con alguna carajita háblenlo ahora usted de niño porque de acuerdo al de año cuando tú tengas cuarto y tú aparecen una vez aparece a decir hay ni tú porque así que está asustado cuántas maletas lleva porque la gente estaba que de viajes lleva maletas cuando tú va a llevar no yo no estoy llegando a mí me llevan en la mochila hablando de colombia claro que yo soy celular para que me llevan cargado oye no sé si fue la misma gente más hablemos de otros que yo me asustó lo que me asustó la vuelta porque no porque no rellenan al viejo que tú tienes cualquier cosa es que no llenar se puede hacer el sordo el loco el viejo que tiene la bolsa grande dale un chance a don chichi claro porque ñeco siempre quiero hacer el show siempre que yo ñeco pero mira ahora don chichi es más grande que el diablo ¿verdad? ¿eh? don chichi era baquebolita don chichi en el open mic ¿pero qué? bienvenido don chichi don chichi ¿usted aquí lucho? eso está difícil en este de las manos de tanto tiempo que tenía que yo no salía ¿cómo estamos don chichi? ay están internacionales gracias a dios ¿cómo que internacionales? okra Winfrey siempre he sido fan del trabajo de esa señora ponga una foto esa nueva opera don chichi esa señora siempre no, no, esa no esa nueva opera no es guppy gullu y esa nina don chichi yo le pregunté a los soberanos ¿ustedes por qué eres tú el gran soberano? ¿salían lo que? no, no, no no, no, no los premios soberanos ah, ok los premios con los no, no y con eso es que se creña porque si tú supieras es que se acumula todo don chichi están hablando de los premios ah, ya, también es un premio usted parece abuelo de Lía usted tiene, sí, pon la nariz ¿tú tienes nieto don chichi? don chichi, don chichi si tienes nieto don chichi ¿qué? si tienes nieto ¿quién diablos que está hablando? él, él, Lía abra los ojos don chichi la misma nariz yo no veo de lejos ni de cerca con esa nariz que lo distancia ¿que usted tiene nieto? ¿eh? ¿que si usted tiene nieto? ah, sí, sí dile carajito que tienen esos hijos míos regados ah, eso es lo que dijo don chichi ¿usted está comiendo bien? ¿usted está roto? sí, bueno déjame decirte que cada vez que yo me como un... el 9 de febrero Río de Osorio roto se hao teatro la vuelta de chihuahua bueno usted porque yo ni dientes adiós adiós adiós